Para dedicarle a las enfermeras hay muchas maneras de felicitarles Yo encontré la mía entre las canciones, felicitaciones a ellas en su día Y seré este canto humilde homenaje, bálsamo de amor de mis melodías Que te alivien los agobios del trabajo, por eso mi voz te trajo un elixir de alegría Y seré este canto humilde homenaje, bálsamo de amor de mis melodías Que te alivien los agobios del trabajo, por eso mi voz te trajo un elixir de alegría Música Los que haceres entre amor y llanto son sus atenciones de alivio y consuelo Que Dios desde el cielo les dé bendiciones Y seré este canto humilde homenaje, bálsamo de amor de mis melodías Que te alivien los agobios del trabajo, por eso mi voz te trajo un elixir de alegría Y seré este canto humilde homenaje, bálsamo de amor de mis melodías Que te alivien los agobios del trabajo, por eso mi voz te trajo un elixir de alegría Música 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 Música